Míralo, 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 aquel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor Al calor del mediodía, combate salvaje Mírala, 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 como se agita, como pide más Muere y renace de estrenas cenizas, volviéndolo en celas Entro casi de puntillas, y en plena penumbra La hoguera encendida, de mis pesadillas Eres bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas